Vale, voy a abordar una segunda pregunta. Intentaré que sea más o menos corta y ya veremos. Vamos a ir a una segunda pregunta. A la segunda pregunta que había elegido, porque nos quedan algunas pendientes y veo que el programa va bastante bien. La redacción tampoco la acabé de entender, pero era algo así como ejercicio de halterofilia. Ejercicio de halterofilia para la mejora de la velocidad y potencia. Espera que borro el iPad. Vamos a poner aquí ejercicios de halterofilia. Ahora lo pongo. La siguiente pregunta era ejercicio de halterofilia. ¿Qué hacemos con los ejercicios de halterofilia? Bueno, no sé si... Bueno, primero, halterofilia no es powerlifting, es weightlifting y eso es algo que es muy curioso, porque intuitivamente debería ser al revés. Sí, porque los ejercicios de halterofilia, bueno, pues la manifestación es la potencia, la fuerza explosiva, así el RCD y los de weightlifting y los de powerlifting es la fuerza, ¿no? Entonces, a lo mejor sería un poco... Lo intuitivo sería que se llamase al revés, pero bueno, es lo que tiene. Ya se llama así y punto. Real de halterofilia tenemos... Bueno, tenemos dos que son tres, ¿vale? Porque uno está compuesto de dos tiempos, lo cual técnicamente son tres ejercicios. Pues voy a poner... Clean and jerk. Y luego el snatch. Nunca me acuerdo, pero... No he puesto la A. Clean. El clean es la cargada, el jerk es el envión y el snatch es la arrancada, ¿sí? El clean es de abajo hasta el hombro, el jerk es del hombro a overhead y el snatch es de abajo de todo, desde el suelo hasta overhead, hasta arriba de todo. Vale, la primera de la frente. Son ejercicios que requieren de mucha fuerza, mucha fuerza explosiva, especialmente, o potencia, llámale como quieras. Mucha coordinación y mucha movilidad. No todo el mundo tiene estas cuatro cosas. Y ya está, y hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, son ejercicios que quizás no son para todo el mundo y no pasa nada, ¿sí? Y no pasa nada. Y hay que saber cuándo y con quién se pueden incorporar o no. Más cosas que tengo que decir de esos ejercicios. Y es que soy un gran amante, ¿eh? Pero hay que poner las cosas sobre la mesa. Son ejercicios que vienen de un deporte, que es la alterofilia, donde el deporte de lo que va es de a ver cuánto peso levantas tú una sola vez con estos tres movimientos. Bueno, que son dos ejercicios y uno de ellos está compuesto de dos, ¿sí? El clean con el jerk y luego el snatch, ¿no? Pero eso viene de un deporte, lo cual la técnica de ese deporte ha ido evolucionando a ser la técnica más eficaz de posible para hacer ese cometido, que es levantar el máximo peso posible del suelo al hombro y del hombro arriba o del suelo hasta arriba de todo. Si tú quieres entrenar la potencia, la fuerza explosiva, con algunas adaptaciones ya te vale, ¿sí? Ya te sirve, porque no confundas un ejercicio para competir, ¿sí? Un ejercicio que viene impuesto por un reglamento a un ejercicio en el cual tú decides qué es lo que quieres hacer para lograr un objetivo. Lo cual, si tú realmente quieres entrenar la fuerza explosiva, con algunas adaptaciones, que son las típicas que se hacen en CrossFit, ya te sirve, ¿sí? Con el, aún con un power clean ya te sirve. ¿Por qué digo esto? Porque un power clean se aprende a hacer, pues relativamente, no diré fácil, no diré fácil, pero si un clean se tarda muchísimo en aprender a hacer bien un clean, ¿sí? O un, ya no hablamos de un snatch, pero un power clean, un power snatch, se aprenden más rápido. Ahora veremos, bueno, intentaré hacer un desglose de cada uno de estos, ¿sí? Y con una, y con unas tomas de decisión que creo que son interesantes para, bueno, pues para saber, ¿no? Si, si, si toca o no toca y o qué ejercicio es el tuyo. Voy, vamos a partes, vamos primero con el clean, ¿sí? Vamos primero con, vamos primero con el clean. En el fondo el clean, a ver si lo puedo dibujar, me perdonaréis, ¿eh? No soy un gran artista. Yo tengo una barra en el suelo, ¿sí? Ahora no os fijéis mucho en las inclinaciones y tal, porque estoy haciendo lo que puedo, ¿vale? Yo tengo una barra en el suelo y acabo, bueno, me voy a ponerlo ya por aquí, y acabo con la barra, voy a ponerlo un poco más para allá, perdonad. Y acabo con la barra de pie, acabo de pie, con la barra aquí. Sí, ese es un clean, ¿sí? Empiezo la barra en el suelo y acaba la barra aquí, yo totalmente de pie. Entonces, por el camino, ¿qué es? Voy a poner dos instantes, ¿sí? Uno aquí y otro aquí. Vamos a poner como de alto, es un poco falso esto, porque le voy a poner un poco de puntillas. Hay un momento que más o menos pasa por aquí, y hay un momento que un poco, sí, más o menos. Vale. Ahora tenemos el clean, ¿sí? Lo he dibujado a 3D, ¿eh? Primero, pose inicial, pose final y los dos instantes que hay entre medio, ¿sí? Eso es un clean. Ni un power clean, ni un no sé qué, ni un hand clean. Eso es un clean como tal. A priori, un clean, la barra debería subir y subir. No debería bajar, o prácticamente no debería bajar. Solo debería bajar para acabar de adaptarse, ¿sí? Porque hay un momento que te comprime y te hunde. Pero no deberíamos subir y bajar y volver a subir, ¿sí? Un clean, a priori, sube, se queda por ahí que siempre hace una bajadita, una absorción, boom, y luego vuelve a subir. Y un clean, y voy a decir una aberración, pero es para que nos entendamos. Lo que voy a decir ahora es, no es exactamente la técnica exacta, pero esto es un deadlift, es muy parecido a un deadlift, y esto es un front squat. No es exactamente un deadlift, porque está mezclado, es un deadlift convencional con un poquito de squat, de esquateo, y lo otro sí que es un front squat, porque tú una vez recibes, ahí sí que es un front squat para arriba, es una fase concéntrica. La primera pregunta que tengo que hacer yo, si quieres hacer un clean, ¿tienes bien el deadlift? ¿Tienes bien el front squat? Porque si no tienes uno de estos dos, tu ejercicio no es el clean, punto. No te agobies, no te toca. Si tú no dominas el deadlift y no dominas el front squat, no puedes hacer un clean, punto. ¿Se pueden hacer cosillas? Sí, se pueden hacer cosillas. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, si tu problema en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, es el pase de la rodilla, un gran problema del deadlift, sí, es el pase de la rodilla, me refiero a que la barra te va, que te toca la tibia a la rodilla, sobre todo. Pensad que cuando lo hacemos explosivo todavía más, sí, pensad que es como un deadlift explosivo, sí, no es bienvenido un deadlift, aparte aquí casi hay un mini salto, que es un buceo, un dip, sí, o sea, hay como una pérdida de contacto en el suelo para volver a bajar y chup y meterte aquí. O sea, me refiero a que no es un deadlift de verdad. Pero si ya tu deadlift te da problemas con la rodilla, no que te duele la rodilla, sino que te das con la barra en la rodilla, o sea, que para evitar la barra tienes que hacer cosas y tal, y sobre todo cuando lo haces rápido no te funciona, tu setup de un clean no va a ser desde el suelo, va a ser desde colgado, desde la rodilla, desde la barra en la rodilla, justo pasada a la rodilla y va a ser un hang clean, un clean desde colgado. Y no pasa nada, si tu problema, problema a rodilla, que no te pasa a la rodilla, pues tu setup es un hang clean, vaya letra de mierda que tengo, es un hang clean, un clean desde colgado y ya está. Y tú vas a empezar, pues, tú vas a empezar aquí y ya está. Don't worry, ¿sí? Don't worry. Luego, hay, especialmente en este caso, aquí hay un poquito de tirón, de high pool, ¿sí? Pero no hasta aquí, o sea, no hasta aquí. Solo un poquitín de high pool. Si tú vienes desde el suelo y vas con, ¿vale? Y realmente has hecho bien, ¿no? Y progresivo esta subida, tu problema no va a ser el high pool. O sea, la gente se obsesiona con el high pool y la verdad es que no va a ser ese el problema. El tema es saberse meter debajo. O sea, de aquí, ahí va, lo he borrado. Me cago en la leche. Menos mal. El problema es de aquí saberse meter aquí. Pero bueno, tiene que haber una intención de high pool, ¿sí? Tiene que haber una intención de high pool, especialmente si has empezado de hang clean y ya está, ¿sí? Si has empezado desde aquí y todavía no tienes recorrido, por tanto, sigue por narices, tendrás que tirar un poquitín para lograrte meter. La gran dificultad del clean es teleportarse de esta situación. O sea, es esto de aquí. Es teleportarse de esa situación a esta, ¿sí? Y cuando digo teleportarse, porque a priori esta barra no debería casi bajar. No debería casi moverse. Entonces, tú tienes que saber meterte debajo mientras la barra todavía está subiendo. Lo cual es algo que intuitivamente es muy difícil. Pero es que es la dificultad del clean, ¿sí? Coordinativamente es muy, pero que muy difícil. Entonces, a lo que yo quiero ir es, si tú antes has hecho un front squat, si tú antes, si tú sabes que tu front squat no es tan bajo como para recibir aquí donde estáis viendo, y tú sabes que tú en front squat solo puedes bajar por tu movilidad, por el motivo que sea, solo puedes bajar hasta aquí, ¿qué mierda intentas bajar hasta abajo en un clean? No vas a poder, si tú en la situación estable y fácil no puedes bajar más que aquí, tu recepción tiene que ser aquí, no hay más. Entonces, si esta es la situación, que es la situación que suele pasar, lo que tenemos que hacer es aquí realmente hacer un pull, un poquito más de pull, y solo bajar hasta aquí. Y ya está, y ya está, y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada. O sea, es más muscular, pero es más explosivo todavía, ¿sí? Porque el clean, muy bien hecho, es tan eficiente y tan eficaz que minimiza muchísimo el recorrido, lo cual, hostia, a nivel de entrenamiento quizá te interesa más, eso se llama un power clean. Al recibir aquí es power clean. Cuando tú no rompes la paralela para recibir, no rompes más o recibes más arriba, ahí me he flipado, lo he puesto muy arriba. Pero es un power clean. Y no hay ningún problema, no hay ningún problema de hacer power clean para entrenamiento, porque realmente cumple con el objetivo de entrenamiento de la fuerza explosiva. Lo cual, no te obsesiones. Primero, lo más sagrado, es chequea tu deadlift, chequea tu front squat. La posición más baja de front squat es la posición más profunda la cual puedes recibir, lo cual va a definir tu front squat, la profundidad de tu front squat va a definir a qué profundidad puedes recibir un clean. Si esa profundidad no es tan tal como para realmente bajar mucho, no pasa nada, haces un power clean y ya está. Sabes que tendrás que tirar un poco más de, tendrás que hacer un poco de high pull para poderte meter. Si realmente tienes muy buena movilidad, pues no tendrás que hacer tanto ese high pull, solo llevando la barra a la cadera a en ese momento te metes debajo y la verdad es que no tendrás que levantar más. Pero eso va a depender de tu movilidad, de tu cóndor coordinación, etcétera, etcétera. Y el primer problema que ya hemos visto es si te cuesta tirar con la rodilla de por medio porque te chocas o lo que sea, pues empieza desde hang, empieza desde colgado y ya está. Y hay muchísima gente que solo hace esta parte de aquí, ¿sí? Desde hang clean a power clean y no hay ningún problema. Bueno, luego acaban de pie, ¿eh? Obviamente acabas de ponerte de pie, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Pierdes recorrido, pero ¿y qué más da? ¿Qué más da? ¿Estás sacando explosividad? Sí, pues ya está. ¿Tu objetivo era ese? Ese sí. Perfecto. Hostia, es que mi objetivo es prepararme para la competición de alterofilia, no sé qué. Pues tío, tú no vas a ganar nunca nada porque no tienes ni la coordinación ni la movilidad que requiere ese ejercicio. Entonces, si tu problema es que no te pasa por las rodillas porque no eres coordinado y que no tienes movilidad para meterte debajo de la barra, tú no vas a competir en la alterofilia. Punto pelota y no pasa nada, ¿sí? No hay manera, incluso el power clean no lo ves claro y tal, que sepas que existe la recepción en split. O sea, yo puedo recibir, yo puedo recibir así con los pies en split. Yo puedo recibir con los pies en split. Requiere más recorrido, como un power clean, o sea, requiere levantar la barra más, pero yo puedo hacer eso y ya está. El tronco sería más vertical, entonces cuando recibes aquí el tronco queda más vertical. Pero eso existe, el split clean existe, ¿sí? Y no pasa nada. Por acabar, no sé si irme al snatch. Bueno, creo que el jerk lo voy a hacer aquí debajo que todavía me queda un poco de espacio. El jerk técnicamente es más sencillo. El jerk empezamos aquí, empezamos con la barra apoyada a los ojos. Normalmente hay un pequeño cambio en esa posición del agarre, de la barra. El front squat se dice que los codos apuntan a las 3, adelante de todo, pero para el jerk ya bajas a las 4, 4 y media. Bajas un poquito más para poder transicionar y empujar. Entonces, el jerk tiene una pequeña flexión y luego un empuje para arriba y normalmente se recibe en split. Bueno, lo he dibujado con el culo, como siempre. Bueno, lo he dibujado regulero, ¿eh? Se recibe en split y, bueno, y luego tú cierras, ¿sí? Joder, vaya cabezón. Y luego tú cierras. Otra vez te voy a hacer una pregunta. Si tú no tienes push press, push press es esto, pum. O sea, bajar un poco, pum, y enviarla para arriba. Ahora, si tú no tienes push press, ¿qué mierdas haces intentando hacer un jerk? ¿Sí? O sea, primero tienes que tener el push press coordinado. Porque el envión viene de las piernas, no viene del hombro, ¿sí? Viene de las piernas. Lo cual tú tienes que tener una coordinación de saber bajar e enviar, ¿sí? Bajar e enviar. Si tú no tienes este inicio de push press, no es tu ejercicio. Y ya está. Entonces, si no tienes esto, normalmente lo que hace la gente es ir al thruster, ¿sí? Para entrenarlo, ¿no? El push press. Un thruster no es un push press. Un thruster es squat y shoulder press. Bueno, front squat y shoulder press. Eso se parece a un push press, pero dinámicamente no se parece, ¿sí? Porque la coordinación es otra, ¿sí? Es una secuencia de squat y enviarla a squat y subir, squat y subir. Pero tú lo que quieres con un push press es enviarla, ¡pah! Es lanzarla, ¿sí? Lo cual tienes que pensar más que en un thruster, tienes que pensar más en un lanzamiento. Lo cual coordinativamente se parece más a un lanzamiento hacia arriba. O sea, coger un balón medicinal y bajar poquito y ¡pum! Y lanzarlo para arriba. Eso es lo que tienes que tener para empezar con un jerk. Y luego saber estabilizar en un overhead lunge, ¿sí? En un lunge, bueno, no es un lunge, es un split, ¿vale? Es una pierna de adelante y una pierna de atrás. No es un lunge, no es tan profundo. Pero, hostia, si tú no eres estable con una pierna de adelante y una pierna de atrás, pues vas mal, ¿sí? En overhead, vas mal. Hay quien es poco estable en lunge, bueno, en split. Y es más estable en squat, es raro, pero hay quien lo es. Entonces, hazme el jerk en squat, ¿sí? Recibe en squat. Si no, el lunge que es más estable. A priori, el lunge es más estable, ¿eh? No, 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 no tiene más. La gran historia es que solo hay empuje, o sea, hay envión de piernas y muy poquito de hombro. Sí, el hombro acaba de ayudar, pero luego tú no sigues empujando. Tú lo que haces es meterte debajo. Yo no lo he dibujado muy bien, no lo he dibujado muy bien, la verdad. Pero la idea es, no dibujo muy bien las alturas. Que este, mira, este, después, aquí hay una fase que yo estoy extendido de puntillas. Entonces, vale, se ve como culo, ¿vale? Estoy de puntillas y ya estoy aquí, ¿sí? Que es lo que, el rango que tú tienes que empujar. Y esto de aquí, me perdonaréis que las proporciones son malas, ¿eh? Me sabe mal. De aquí, te metes debajo, ¿sí? Pero esta pesa no se mueve. Una vez yo me extiendo y la tengo aquí, esta pesa de aquí ya no se mueve, sino que yo quito el contacto con los pies y me voy para abajo. Pero la pesa se queda en el mismo sitio. Es el mismo principio que el que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ahora parece muy complicado, pero la verdad es que este ejercicio es bastante más fácil de hacer. Y ya está. Y luego se cierra, hay una técnica para cerrar y tal. Este ejercicio, ¿para qué sirve? También para explosividad. Pero la gente cree que es explosividad de hombros y tal. Y la verdad es que de hombros hay algo, pero sigue siendo de piernas, ¿sí? Ahí sí que hay más push press, es patrón de push, ¿sí? De triple extensión, de empuje y hay empuje, ¿sí? Es el único que hay empuje, porque en el clean no había en ningún momento empuje de brazos, ¿sí? Es como si había un inicio de tirón, pero no había ningún empuje. El clean es de pull, ¿sí? Aparte de piernas, ¿sí? Aparte de los dos patrones básicos de piernas, el jerk es de empuje, tanto de brazos como de piernas. Y me voy al snatch. Espérate que voy a tener que... Espérate un segundo, que tengo que limpiar esto. Vaya, hombre. Le he liado, ¿eh? Le he liado con algo aquí. Bueno, no ha pasado nada, ¿no? Bueno, no sé. He tocado algo y ahora... Bueno, si no me decís nada, todo va bien. El snatch. El snatch se parece mucho a un clean, perdón. No sé. Vale, empezamos... Es que dibujo fatal, ¿eh? Empezamos aquí, imaginamos que estaba en dibujado, ¿sí? Acabamos arriba de todo. Hay el error de pensar que es la suma de los dos. Y no, porque no pasa. No pasa en ningún momento por aquí, ¿sí? No pasa en ningún momento por aquí. Va de ahí a ahí, puntos clave, puntos clave de varios. Aquí, el primero... Es aquí. Bueno, no, realmente lo que se puede poner más en el medio, porque el primero es... Lo pongo un poco inclinado para atrás, porque es típico inclinarse un poquito para atrás. Bueno, me ha quedado así muy espacio entre el primer y el segundo, pero no sé por qué. Y ya está. Es un snatch, ¿sí? Y volvemos con lo mismo. Si no tienes deadlift y no tienes ahora overhead squat, vamos mal, ¿sí? Así como... ¿Recordáis que en el clean hemos dicho de aquí a aquí se parece mucho a un deadlift? No exactamente, es más explosivo y tal, y acabas de puntillas, etc. Y luego había un trozo que era el front squat. Pues ahora en lugar de front squat es overhead squat. La parte concéntrica. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Hostia, chequea antes. ¿Qué deadlift tengo? ¿Qué overhead squat tengo? O sea, la posición más baja de overhead que tengas, ¿sí? La posición más baja de overhead squat que tengas es donde podrás recibir la barra, ¿sí? Lo cual, hostias... Bueno, pues esto te va a dar una pista de hasta dónde tienes que tirar tú la barra. Perdona, perdona, ¿sí? ¿Hasta dónde tendrás que tirar tú la barra para luego meterte tú debajo? Me ha quedado un dibujo de mierda, perdona, este, este, este me ha quedado fatal. Pero si tú tienes un overhead que solo llegas y no pasa nada, que solo llegas aquí porque te da miedo, porque no tienes movilidad, etc., etc., lo tuyo es un power snatch. ¿Sí? Y ya está. Y si tú llegas muy abajo, pues lo tuyo es un snatch. Pero, ¿el rollo cuál es? Tú esto, ¿para qué lo hacías? Para desarrollar explosividad. Vale, desarrollar explosividad de aquí a aquí. Pues ya te sirve el power snatch. Y ya está. No te des más, no te des con un canto de los dientes. Y lo mismo que antes, ¿eh? Hostia, es que el problema es la rodilla porque no pasa en el teatro y me gusta mucho y tal. Vale, pues empieza desde lo que hemos visto antes. Empieza desde esta situación. Bueno, no me ha salido muy bien, pero empieza ya desde medio recorrido. Y haz esto. Eso es mucho más difícil de hacer y habría que verlo, ¿no? Y la otra es, si tú no eres estable recibiendo en squat, hostia, pues recibe en split, que no pasa nada tampoco, ¿sí? Recibirás más vertical, ¿sí? También existe el snatch en split, ¿sí? Y no pasa nada. A lo que me quería referir yo es que tenemos que saber diferenciar el ejercicio de competición. En competición, si tú no haces lo que está pintado en rojo, no compites. Pero en entrenamiento, tú puedes hacer lo otro, ¿sí? Y es súper válido. De hecho, incluso en entrenamiento tiene incluso más sentido. Porque alargar el recorrido de explosividad tiene más sentido, ¿sí? Lo cual no te obsesiones y no confundas un ejercicio de competición con un ejercicio de entrenamiento. Porque los objetivos son otros. Pasa lo mismo con el powerlifting, ¿eh? Pasa lo mismo con el powerlifting. Se hace una serie de adaptaciones, tanto en el press de banca como, bueno, como en el deadlift también. Pero sobre todo en el press de banca y en el squat, se hace una serie de adaptaciones para levantar más peso. Pero a tu nivel de entrenamiento, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Si tú lo que quieres, si tú lo que quieres en el fondo es desarrollar fuerza y en halterofilia desarrollar explosividad. Sí, sí, exacto. La mayoría de población no puede ponerse en estas situaciones. Y ya está, ¿sí? No, no. El FMS, sí, yo lo uso. Mira, sí, seguramente la semana que viene explicaremos el FMS. El FMS, el primer test, el del overhead squat. A mí me sirve muchísimo para saber, bueno, pues si en algún día vamos a hacer ese tipo de ejercicios, hasta dónde puedes bajar. Es un chivato clarísimo. Entonces, y siempre le digo a la gente, ¿no? O sea, quedaos con hasta dónde llegáis. ¿Por qué? Porque es lo que va a definir, es lo que va a definir, no sé con qué color estoy, bueno, da igual. Es lo que va a definir esto, si queremos hacer ese tipo de ejercicios, es lo que va a definir esto. Ese tipo de ejercicios o ejercicios tipo con kettlebells o lo que sea, ¿sí? Pero me da muchísima información sobre hasta dónde puedes llegar con control, ¿sí? Y, bueno, pues esto, ¿no? Pues yo lo que soy muy crítico es, hostia, si tú no has chequeado hasta dónde bajas un control, un front squat, ¿qué mierda haces haciendo un clean? Sí, sí, o sea, no le puedes explicar a alguien que haga un clean si no le has visto hacer un front squat, ¿sí? No le puedes explicar a alguien hacer un snatch si no le has visto hacer un overhead squat. A lo que tienes chequeado todo esto, pues entonces ya sabes hasta dónde baja y sabrás qué adaptación hacer, ¿no? Para lograr el objetivo, porque ya te digo yo que el objetivo no debería ser levantar el máximo peso posible. El objetivo a priori sería manifestar explosividad, lo cual ya te sirve, ya te sirve. Adaptar el ejercicio ya te sirve, ¿por qué no? Why not? Ya te sirve. Y esto un poco, bueno, pues sí que cuando me preguntaron esto de la alterofilia, pues sí que dije, hostia, pues mira, esto sí que tengo ganas de explicarlo, porque confundimos muchas veces ejercicios de competición, ¿sí? Que tiene un objetivo claro, que es competir y ganar, con objetivos de entrenamiento. No tiene ningún sentido intentar replicar lo que vemos en competición para entrenar, porque en competición la idea es ser lo más eficaz posible y lo más eficiente para que te suponga un menos esfuerzo posible. Y el entrenamiento no es este el objetivo, ¿eh? El entrenamiento un poco es al revés casi, ¿sí? Es que me ofrezca mucha resistencia para, bueno, pues, para desarrollar la capacidad que yo quiero, ¿no? Eso yo, por ejemplo, con el porplifting soy bastante crítico, pues porque el press de banca se están haciendo en fitness unas adaptaciones que vienen del porplifting, cuando en realidad yo lo que quiero de un press de banca es que me solicite el pectoral, ¿sí? Que me cueste, sí, que me canse el pectoral. No quiero la mejor técnica del mundo para no tenerme a esforzar tanto, ¿sí? Yo quiero ir contra el músculo, ¿no? No quiero solo levantar peso, ¿no? Entonces, bueno, pues, ojo, ¿eh? Poblifters, poblifters, ¿eh? O sea, si tú eres poblifters, obviamente tienes que aprender todas esas técnicas a igual fuerza levantar el máximo peso posible. Pero yo como usuario y yo como que entreno el músculo, pues yo lo que quiero precisamente es, si le puedo poner menos peso y que el músculo se canse igual, pues yo gano. Yo gano. Mi ego, ¿vale? Yo el ego ya me lo dejé en la puerta hace veintipico años, pues yo gano. Y más que nada, bueno, ya son las 7 y 20, fin, ¿no? Bueno, hoy estoy contento. Estoy contento por el programa. Me ha funcionado, creo, muy bien. Bueno, ya lo veré luego en la grabación de Twitch porque la semana pasada me dio un disgusto del copón. Y, bueno, pues hemos avanzado en estas preguntitas que creo que eran bastante interesantes. Las voy a, bueno, ahora voy un poco liado porque estoy dando unas clases lunes, miércoles y viernes. Entonces, ya durante la semana iré subiendo. Quizá las subo partidas, como habiendo las preguntas, quizá las subo en dos tandas. Y a ver si puedo para la semana que viene prepararme el tema del FMS. Porque ya lo hemos dicho varias veces y, bueno, creo que toca. Y, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, bueno, en Discord, no sé si estáis todos en Discord. Espera, os paso el link. Mierda, he cerrado la mierda esta. Espera un segundo. Os paso ahora el link. Bueno, todos los links y ya está. Apuntaos en Discord porque allí, bueno, pues voy informando y tal. Ah, mira, aquí está. Aquí están todos los links. Ahora, en un momento, lo pongo en el chat. Vale. Y nada. Bueno, pues esto. Que cuidaos mucho. Y a cenar. Venga. Chao. Y recordad que el que entrena, se desentrena. Chao. 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 Chao.